La cooperativa de Euricrédito propone y pone en consideración este producto que se llama para mujeres emprendedoras, Crédit la mano de mujer. Estas manos, las que trabajan, las que luchan, las que hacen callo en la agricultura, las que hay veces yo, acordando de mis padres o de mi madre, inclusive hay mucha gente que tiene enfermedad de cómo es esto de resfrir, es porque están casi permanentemente en el agua, ¿no es cierto? Ese es uno de los problemas también de las mujercitas. Imagínense, así, luchando, trabajando permanentemente. Por eso nosotros queremos poner en consideración este producto para que nuestras mujercitas accedan a este servicio. Se ve, ¿no es cierto? La cooperativa de Euricrédito Pujillé no va a condonar o regalar, pero sí vamos a facilitar, a prestar este recurso para que alguna mujer, socios, clientes, público general, mujeres solteras, casadas, madres solteras, puedan acceder a este crédito que es importante para este emprendimiento. Nosotros como cooperativa de Euricrédito Pujillé queremos acompañar. Si alguna mujercita quiere recién iniciar su emprendimiento, ahí queremos acompañar. Si alguien ya tiene algún emprendimiento, también queremos acompañar en ese proceso. Si alguien quiere fortalecer, mejorar, queremos acompañar en ese proceso. Por eso, este producto es importante. Quizás el capital no es mucho, pero sí creemos, sí creemos que para la población que nosotros contamos y manejamos y trabajamos, los 10 mil dolaritos puede servir. Queremos hacer este crédito con mucha agilidad, facilidad. Queremos desembolsar inmediatamente. Pueden necesitar mil, dos mil, tres mil, cinco mil, ocho mil, diez mil dólares. Plazo, hasta cuatro años. Pagaderos, mensual, bimensual, trimestral, semestral. De acuerdo a su emprendimiento. Y la tasa de interés que preguntaba nuestro compañero presidente de la UPIG, decía, ¿cuál es la tasa? Porque normalmente nosotros en la cooperativa estamos en la línea de microcrédito. Y ustedes saben, microcrédito sí pasa de, sí es un poquito alto la tasa. Pero nosotros, este crédito, vamos a ser una excepción. A pesar de que nosotros no damos otras líneas de crédito, pero vamos a considerar esto como una tasa de consumo, que es la más baja en el mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!